¿Qué es la flor del árbol de Laya? Beech es la flor del árbol de Laya, una de las flores de Batch que nos ayuda a ser tolerantes. Beech permite aprender a tolerar los propios errores y también los ajenos. Nos ayuda cuando estamos hipercríticos, es exactamente para esas personas que no ven nunca nada bueno, que siempre van a ver el detalle que está mal y lo van a criticar duramente. Esta esencia permite no solamente aceptar el aprendizaje en el otro, los errores y las dificultades, sino que a la vez tiene un efecto relajante, nos ayuda a relajarnos sobre todo la zona del rostro, la zona de la mandíbula. Es una de las esencias que nos ayuda también a ser no solamente tolerantes a nivel de las emociones o mentalmente hablando, sino también físicamente hablando. Cuando una persona está muy alérgica, tiene que preguntarse qué cosas está rechazando. Y Beech puede ser una flor indicada para ese momento, para aceptar, para no lastimarse el cuerpo con esa irritabilidad, y estar un poco más relajados en la vida porque después de todo nunca salen las cosas perfectas. Hay que aprender también en la imperfección.